Hola, ¿qué tal? En esta ocasión verás cómo ocultar tu cuenta de Instagram de forma rápida y muy sencilla. Para comenzar, lo primero que vas a hacer es abrir Instagram. Una vez que te encuentres en Instagram, lo que vas a hacer es pulsar en tu perfil. Una vez que estés en tu perfil, en caso de que no te aparezca la opción para desplegar el menú de opciones, simplemente deslizas hacia abajo y como puedes ver, ahora sí aparece. Pulsas en estos tres puntitos y ahora vas a pulsar en la opción que dice Centro de cuentas. Cuando hayas pulsado en Centro de cuentas, ahora tendrás que irte a la opción que dice Datos personales. Luego pulsarás en Propiedad y Control de la cuenta. Cuando te encuentres en esta opción, vas a pulsar en la opción que dice Desactivación o Eliminación. Y acá, en caso de que tengas varias cuentas, simplemente vas a pulsar en la cuenta que deseas desactivar. En este caso, vamos a desactivar solamente la primera cuenta. Para desactivarla, pulsas en ella. Y acá es muy importante que prestes atención, ya que tendrás dos opciones. La primera te permite desactivar la cuenta, mientras que la segunda la eliminará por completo. Así que, si quieres ocultar tu perfil, pero solamente de forma temporal, entonces pulsas en la opción de Desactivar cuenta. Pulsas en Continuar. Y acá, naturalmente lo que hará es pedirte la contraseña para que puedas desactivar la cuenta. Pero en este caso, como esta cuenta no tiene contraseña, me dice que le asigne una contraseña para poder continuar. Así que, pulso en Continuar. Y acá han enviado un código a mi correo electrónico, el cual deberé de colocar acá para poder asignarle la contraseña a la cuenta. Una vez colocado el código, entonces asignaré la contraseña. Ahora sí, una vez que pulses en Desactivar cuenta, esta es la opción que te debería de aparecer. En este caso, yo te recomiendo que elijas la opción de Otro motivo y pulses en Continuar. Luego, pulsas en Desactivar cuenta y de esta forma tu perfil quedará oculto hasta que intentes iniciar sesión nuevamente. Una vez que hayas desactivado el perfil, tu cuenta permanecerá oculta hasta que inicie sesión nuevamente. Entonces, en ese momento, la cuenta se reactivará. De momento, si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo. No olvides irte sin suscribirte y si quieres apoyar de forma más cercana, agradece con un super sex o bien también puedes unirte a los miembros de este canal.